Después de más de un mes de protestas en las afueras de la electrificadora de Santander, se logró la apertura. Ante esta situación, el sector empresarial invitó a la ciudadanía a mantener la estación Parnaso abierta para evitar posibles riesgos. Principalmente nosotros tenemos más de 80 marcas, más de 1.500 puestos de trabajo directos. En la torre empresarial tenemos más de 60 oficinas o empresas funcionando con más de 700 personas. Sería inviable funcionar con planta de emergencia. Sofía Cerón, presidenta de Pro Barranca Bermeja, hizo un llamado a las partes para encontrar soluciones que no afecten la prestación del fluido eléctrico. Como ciudadana, como empresaria y desde Pro Barranca Bermeja, quiero invitar a todas las personas que se encuentran en medio de este conflicto a que encontremos soluciones que nos permitan evitar una crisis. Una crisis que no solamente nos va a afectar desde el punto de vista económico, en lo comercial y en lo empresarial, sino también en lo humano. Para el gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio, una posible falta del servicio de energía eléctrica pondría en riesgo la vida de las personas, ya que pese a que cuentan con una planta, esta no sería suficiente. Pueden haber muertes, sin embargo, la planta eléctrica responde y va a evitar eso, pero si la falla va a ser prolongada durante muchos días, cualquier equipo, por supuesto, tiene cualquier vulnerabilidad al daño. Y eso sí llegaría a generar una muerte porque tenemos pacientes conectados a ventiladores y hay cirugías que se generan alrededor de unas 18 cirugías diarias. Entonces, no tenemos por qué asumir riesgos y por eso es el llamado a la comunidad para que nos sentemos a poder dialogar este tipo de eventualidades. Mientras tanto, la comunidad que hace presencia en la carpa manifestó que se vienen adelantando los diálogos en ambas partes y como muestra de su buena voluntad, levantaron la carpa de la protesta. Eso se va a hacer también una… estamos en la espera de la letrificadora que nos conteste porque ya nosotros le mandamos una petición porque ellos están de acuerdo de dialogar con la carpa. Ya la cuestión de la luz, de la energía, perdón, eso lo maneja directamente Bogotá, lo que es la CREP, que eso ya está adelantado por medio de la ministra de Minas, que cuando estuvimos en Bogotá estuvimos dialogando con la ministra de Minas, donde ella dice que ya eso va adelantado. José Gregorio Ramírez Amaya, subgerente de mantenimiento de distribución ESA, explicó las afectaciones en la estación Parnaso después de más de un mes de cierre. Nosotros tenemos una serie de mantenimientos preventivos y predictivos que hacemos de manera rutinaria en todas las subestaciones, las cuales, digamos, ya tienen unas frecuencias establecidas. Desafortunadamente, a raíz del bloqueo que estuvo en Parnaso y que el día, digamos, de ayer finalizando el día, se levanta y nos permite tener ingreso, solo hasta ayer pudimos restablecer este tipo de mantenimientos preventivos y predictivos y estamos expuestos a que cualquier eventualidad que se presentara, pues no podía ser atendida por parte de nuestro personal técnico al no tener ingreso a la subestación. Gracias. Gracias. Gracias.